Ya estamos en California. Siempre que llegamos a California, agradezco mucho a Dios el poder haber regresado con bien, gracias a Dios. El que me hayan dado una infracción, eso no es nada. Para mí siempre yo digo, si se te poncha una llanta o algo pasa, esos son gajes del oficio. Y para mí lo principal es llegar con bien, no accidentes ni nada por el estilo. Y agradezco mucho. Vamos a conectar las mangueras. Espérame, me hablan. Hola, ¿y tú? Bien, hola. Se robaron la traiga. Entonces la vacía la agarro y la traigo para acá, para que la carguen. Dejé ahí esa 02, déjela ahí. Y voy a hacer que se regrese ahí al potrero a recoger una otra vacía para poderla cargar con Get Our Freaks. ¿Cuál quieres que agarre la que sea? ¿De aquí se la robaron? Sí, de ahí mismo de Arcadia se la robaron. Tenía candado y todo. ¿No hay cámaras aquí? El candado lo rompieron, Olga, y se llevaron todito. Oh, no. Ya no se puede confiar en eso. Pues vámonos. Se robaron la traiga que nos íbamos a llevar. ¿Y ahora? Bueno, ahorita vamos a regresar allá a agarrar otra traila vacía y me van a conseguir una carga para ir no sé a dónde. Pero de aquí se la robaron, que ayer a las 10 de la noche. Y ahorita dicen ellos que él llegó y no vio la traila. Entonces le habló a Bismarck, le dijo, la señora Olga no trajo una traila vacía. Y entonces él dijo, sí, yo le dije que llevaron una traila vacía. Dijo, porque no está la que ella se llevó la 309 y no está. Entonces fue cuando Bismarck me habló en la mañana y me dijo, dijo, ¿dónde está? Le dije, yo apenas voy a la yarda. Ahí se dieron cuenta. Dijo, es que la señora Olga siempre viene temprano y se va. Entonces yo creo que ella se la llevó. Pero ahorita dice él que a las 10 de la noche pasó. Sí, porque ya vieron la cámara. Dice que fue un camión. Fue un camión que no tenía placas ni tenía nada. Y la traila estaba llena. Pues llena era la que nos íbamos a llevar. Y ya ves que íbamos para... Íbamos a ir a Nebraska, a Oklahoma, Kansas y luego hasta Tennessee. Entonces, ahorita pues pasó esto. Dice que nos va a buscar una. Dice, no importa si es a North Carolina, a donde quieras tú dámela. Ajá, ándale que nos den a Nueva York. Por decir que... No, donde tú quieras. No, qué feo. Se la llevaron, la traila tenía candado. Lo quebraron, el candado. Y es un candado bien grueso. Oh, no. No, pues esa gente a eso se dedica. Sí. No, pues sí, a eso se dedican. Pero ahí hay cámaras, o sea, y ya ves cómo está ahí el lugar, ¿no? Dicen, la cargaron. Pues como íbamos, teníamos varias tiradas. Estaba súper, o sea, todo repleto de muebles. Ajá. Y pues... Ni modo, se la llevaron. Vamos a ver si la traila está vacía para llevarnos esa cargada. Todavía no me han dado ni otra cargada. Este tiene el candado quebrado. Lo cortaron. Ah, mi teléfono. Lo quebraron, lo cortaron. Te acabo de mandar una foto de la traila que me diste, de 08. El candado está cortado. ¿Así estaba? Ah, ok. Ahorita voy a ver. No la quise abrir, dije, primero le voy a decir. Ajá. Ok. No, no tiene nada. Está limpia. Bueno, no está limpia. Ahorita la voy a barrer. Le voy a quitar el LELAC, el candado. Es esto. Este es para que no se enganche otro camión ahí. Perdón. Son las once y media de la mañana. Once veintiocho para ser exactos. Estoy comiendo algo ligero porque no había comido nada desde la mañana. Con lo que pasó de la traila y que siempre no cargué y me vine a agarrar otra traila vacía. Entonces ahorita ya voy a cargar. Vamos a cargar en dos lugares diferentes. Y vamos a hacer dos entregas. Una en North Carolina y la otra en Virginia. Vamos a hacer dos entregas. Vamos a hacer dos entregas. Así que vamos a hacer dos entregas. ¿Puedes tirar la cámara? Regresamos chicos y chicas Te doy un pedazo de mi lechuga ¿Papas animal? ¿Qué crees que se me olvidaron tus papas? No Ya tenía mucha hambre y sueño Esta vida no se trata de la destinación Que en realidad nunca llegamos a una destinación Cuando crees que quieres lograr esa meta Y esa meta te va a hacer feliz Llegando a esa meta vas a decir como Esto fue todo Esto fue lo que quise lograr Lo que todos estos años yo estuve esperando ansiosamente Y llegué aquí y esto es lo que yo ¿Qué dijiste? Cuando llegue ahí voy a ser feliz Cuando me case voy a ser feliz Cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz Por eso no se trata de la destinación Sino el trayecto, el transcurso Y es por eso que no va a haber un momento más feliz Que el presente Ni el pasado En realidad son las que te hacen tan feliz como el presente Como el disfrutar este momento El presente Ahorita Es aquí Y ahora Porque lo dejó Lo dejó Trabajo Estoy muy padre Si